Hermano Puertas, ¿por qué siento que Dios no me ama? Porque el diablo es embustero, que el Señor lo reprenda. La Biblia dice, de tal manera, amó Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que cree en Él, no se pierda, mas tenga vida eterna. Si Dios dice que nos ha amado de tal manera, de esa manera tan grande nos ha amado, el diablo es mentiroso y te dice que Dios no te ama, reparendelo en el nombre de Jesús, después que ayunes cinco días, para que se vaya ese pensamiento mentiroso de tu mente. Una religión puede...